La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Por un pequeño roce, un tigre le fue encima a otro armándole un gañote El guapote, pato macho, matatán y torontontón Corpulento cual barraco de pocilga Empujaba a su víctima Un flaquín de que apelaba a la razón de que no había hecho lo que le imputaban Como estaba comiendo con su dama, lo zarandeaba de un lado a otro Enfogonándose por la debilidad del agredido, le metió varias trompadas entre boca y nariz Pero el león es guapo hasta que el pendejo quiere El flaco se encojonó, buscó un bate y el machete de ninja Como experto Saiyajin respondió a la agresión Y no conforme le chocó el carro, llevándole el bumper Míralo ahí ahora, míralo ahí Esa experiencia deja demostrado que la sorpresa es de quien la da Que no todo el mundo se deja meter los pelos para adentro En definitiva, por más robo que lleves a veces hay pleitos que no se echan Y mucho menos con delincuentes pensionados En broma y en serio con Julio Clemente, el original Indetenible